Bueno, el siguiente, si bien es un barrio privado, tiene demasiadas parencias y los vecinos están cansados de tener inconvenientes con el agua, bueno, con el servicio de luz, recién ahora, hace poco tiempo, tiene un servicio de energía eléctrica. Te voy a hacer el chiste fácil, ¿no? Sí, yo también. Privado de agua, privado de calle, porque veo que tiene calle de tierra, privado de limpieza, porque tiene las malezas altas, está privado de todo. Sí, privado de todo, sí. Las calles, bueno, un desastre, pero uno, es más, cuando quise entrar hasta la vivienda de la señora con la que vamos a hablar de la chica, tuve que casi bajarme de la moto e ir al lado porque era impresionante, o sea, intransitable, y bueno, y tuve una escolta que me ayudó a llegar. Ah, perrito, qué bonito. Un chatito hermoso, grandote, pero muy bonito. Yo no voy a saber que no me voy a dejar de media vuelta, ¿no? Bueno, y es por eso que vamos a hablar ahora con lo que Patricia Espeche, que es una de las propietarias de una vivienda acá, para que nos comente hace cuánto tiempo está en Sinau y los problemas que están teniendo en estos momentos. Hola, Nico, hola Eli, hola a todo el equipo. Hola, buenos días. Hola, buen día, buen día, buen día. Bueno, contame un poquitito qué está pasando ahí en el barrio. Hoy, bueno, miren, hace unos días los vecinos autoconvocados enviamos un comunicado a todos los medios diciendo que no damos más, eso es la verdad, no damos más, chicos. Bueno, somos rehenes de una empresa que nos ha vendido un lote en este barrio privado que se llama Terrasa del Palmar, la empresa se llama Terrasa del Palmar S.A. Ajá. Nos vendió el paraíso a ocho minutos del centro, ¿no? Sí. Con un desarrollo hermoso, incluía, bueno, todo lo que es la urbanización, las veredas, asaltado, cloacas, hasta una perforación propia de agua, ¿eh? O sea, en la maqueta se veía divino, digamos, ¿no? Sí, lo que sí nunca dijeron cuándo. Ah, ese fue el error. No, y eso es de lo que ellos, digamos, se agarran para decir que no, no están incumpliendo, que el barrio está en desarrollo de urbanización. Pero, para ir al hueso les cuento, hay vecinos que viven en este lugar desde hace siete años sin servicios básicos como agua y luz. ¿Siete años? Con hijos pequeñitos, gente sola, aislada, porque verán que acá es campo. Sí. Sí, es campo, es campo, literal. Y bueno, escúchame, ¿pero no hay red de agua allí? A ver, ¿le puedo mostrar la red de agua que tenemos? Acá tenemos un tanque que tiene una bomba, como ustedes verán, y eso va por mangueras que están en el suelo, expuestas. Sí. Mangueras muy finitas. Sí, la manguera para arreglar las plantas, sí, sí. Esa va hasta las casas, por ejemplo, mi casa está allá, esa que se va entre el monte, es la última casa al barrio. Ah. Las otras casas, esas que están como en construcción a su izquierda, a nuestra izquierda, también son las últimas, hay gente que ya está lista para mudarse. Yo vivo acá hace tres años, más o menos, y me tuve que mudar porque me entraban a chobar. Claro. Es otra cosa, claro. Y ¿cuántas personas más o menos, cuántas familias más o menos viven allí? Sí, mira, actualmente 20 familias, debemos ser las que estamos viviendo. 20 las que están viviendo, ajá. Y 30 en total con las obras en construcción, quienes ya están próximos a mudarse. Que incluso te digo más, mira, ahí podemos ver una obra en construcción. Sí. Hasta la gente que todavía no vive acá, sufre, porque tiene albañiles trabajando, llegan y no tienen agua. Claro, necesitan agua, electricidad, todo. No pueden avanzar y les tienen que pagar igual el día. Pero el tanque ese es un tanque de mil litros, ¿no? O sea, es para todos. Un tanque para una casa, ¿eh? Bueno, un tanque muy parecido a este está más abajo, también. Y otro, me parece que hay tres tanques en todo el barrio. Pero es para una. 20 viviendas. El tanque ese es para una casa. Claro. Claro. Y entonces como que la empresa para ti dice, pero ¿cómo? A mí una vez el encargado me dijo, ¿cómo no va a tener un asistema? Yo le dije, pero ¿usted se cree que a mí me alcanza para poner la casa? O sea, todos los gastos que yo tuve que hacer, además, para preparar el terreno en medio del cerro. Estamos en la montaña, chicos. Claro, claro. Es mucho más caro construir acá. Con toda la plata que yo puse para terminar mi casa hasta la puerta, porque ni siquiera le pude hacer el contrapiso de la vuelta, porque era un pozo de dos metros, más o menos, para abajo, ¿usted pretende que yo haga un asistema todavía? Por una falta que es de ustedes, ¿no? Claro. Que deberían darme el agua. O sea, y pregúntenme cómo nosotros accedimos a créditos hipotecarios. En mi caso, yo me hipotequé en UBA. ¡Ay, encíamos! Dios mío, en UBA. Ay, no, esto parece una pesadilla. Por eso les digo, no damos más. ¿Y siguen pagando los terrenos, Pachi, ustedes ahí, digamos? Y hay gente que sí. Hubo gente que tuvo que escriturar para acceder a créditos hipotecarios. Y ya somos, digamos, propietarios. Pero hay gente que está pagando en cuota sus lotes. O sea, lotes que están fondando aproximadamente el millón y medio, como para partir. Sí, 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 sí. Así que están la mayoría vendidos y financiados. O sea, van pagando su cuota. Escúchame, y te consulto. Claro, al ser un loteo hecho por una empresa, cuando vos vas al gobierno a Aguas Riojanas a pedirle que te hagan una obra, te dicen, no, le corresponde a la empresa, ¿cierto? Claro, acá no se puede entrar. Nosotros somos rehenes, literalmente, de la empresa. De que si ellos pueden o no invertir, sumas que son millonarias. ¿Ustedes ven cómo está esto? Sí. No, no, no está totalmente... O sea, ¿qué tan lejos estamos de realmente, por ejemplo, que la empresa ponga todo el dinero para hacer las conexiones de agua, para hacer la perforación propia que nos habían prometido? Olvídate, no creo que... Escúchame, ¿y quién da la cara? ¿Quién es el responsable de la empresa? Y bueno, quien habla con nosotros y está como responsable de la empresa Tallazos del Palmar Sociedad Anónima es Carolina Romano Casco. Ajá. Y bueno, la verdad que, ¿qué les puedo decir? Carolina es excelente, siempre nos dice, ya lo vamos a solucionar, estamos poniendo todo al servicio de usted, siempre muestra muy buena predisposición, excepto cuando no te atiende el teléfono, cuando tenemos emergencia, por ejemplo, cinco días sin agua, la semana pasada estuvimos cinco días sin agua. Ella es abogada, me suena el... Sí, es abogada, me parece que trabajaba en la universidad, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Bueno, la cuestión es que, desesperado, es desesperante, quieren que les cuente cómo nos funciona la luz, vamos a hablar todo el día, chico, me encantaría que estén los otros vecinos para que les cuenten. Bueno, pero si veo algunos postes ahí, algunos postes de luz, eso lograron. Bueno, este tendido de media tensión lo tiene que hacer la empresa, porque es una propiedad privada, entonces es como, viste, Edelar, cuando vas a hacer tu casa, haces el pilar para que ellos vengan y te conecten. Sí. Ellos te dicen, sí, está bien, está todo en condiciones, conectamos, esto está mal hecho, háganlo de nuevo, cámbienle eso y venimos. Bueno, esta obra la hizo la empresa, Terrasal Palmar S.A., contrató a otra empresa que se encarga de hacer este tipo de obras de tendido y, bueno, pidió la revisión de Edelar, que la verdad tardó bastante en autorizarla, porque esto tiene que cumplir con ciertos requisitos y la obra no cumplía. Entonces, bueno, pasó, quedó en una parte. Ellos dicen, hay una primera etapa de desarrollo, el loteo, y es donde ponemos la luz, por ejemplo, en esta etapa. Con la palabra desarrollo los están, los están pateando, digamos. Sí, los están pateando para adelante. Y tiene la mitad del lugar, ¿no? Entonces, la luz. Y entonces, pero ni siquiera la mitad, o sea, nos pasó lo muy loco. Nosotros, los vecinos, siempre veníamos tratando de dialogar con esta gente. Pero ya hartos, hasta que en el, aparte, al principio éramos siete familias. Imagínense el nivel de aislamiento que teníamos acá y de precariedad. Sí. Con niños chicos. Pero, ¿sabes lo que yo veo, además de todo esto que estás contando, una falta de acompañamiento para ustedes? Porque veo el estado de las calles. Claro. Esa calle, mínimamente con una máquina. Si vos tenés una empresa para poner un, para un barrio, mínimamente te contratás una máquina o tenés una máquina para pasarla, miren lo que es esa calle. Bueno, ahora vamos a caminar un poquito. Yo le decía, Carmen, caminemos para que vos veas, Carmen, lo que es esto. O sea, nosotros hacemos tren delantero todos los años en el auto, ¿eh? No, no, olvídate, lo rompé. Es una huella. Para el que nos está escuchando en la radio es una huella. Es una huella. Y además, digamos, vos decís barrio privado y pensás, esto es gente que tiene plata. Y yo le decía, Carmen, si nosotros tuviésemos plata, ya no hubiésemos ido de acá, porque estamos hartos, hartos. O sea, estamos en situación de abandono. ¿Pagan un canon por mes? ¿Cómo es la situación? No. Y la empresa encima nos dice, pero ustedes no están pagando expensas. ¿Expensas de qué quieren que les paguen? Claro, encima. Lo que faltaba, el servicio divino de las calles, que me las barré, no sé, la luz, viste, el mantenimiento divino que tenés. Bueno, pero les termino de contar esto, les termino de contar esto. Estábamos con todos los vecinos ya cansados de acá hace dos años, sin luz ni agua, con la obra esta, digamos, a medio de hacerla del tendido eléctrico, cuando los vecinos del barrio, me parece que es Autódromo 2, cortan la calle, la avenida ahí, ya campes, queman gomas, quejándose de que a ellos no les llegaba agua, porque había conexiones clandestinas de agua en este barrio privado. Ah, la de ustedes era, digamos, ustedes se estaban colgando del barrio Autódromo 2. Y claro, eso está muy mal, además. Claro. Es verdad, está muy mal, está pésimo. Entonces, dijimos, no, si me gusta este reclamo, porque somos tan víctimas como ellos. Si estamos del otro lado del muro engañoso, eso, porque ni siquiera es que sea un barrio cerrado, sino que tiene una fachada, este, estamos del otro lado rehenes, a diferencia de ellos, acá en el Estado no entra. Claro, eso es lo peor. Entonces, nos unimos al reclamo, visibilizamos el tema de la luz, y ahí entramos en diálogo con Edelar. Y ahí entramos en diálogo también con otras áreas del gobierno municipal, para que nos ayuden a abrir las calles, para que pasen el recolector de basura por acá, porque no pasaba. Claro. Y bueno, y así, haciendo distintas gestiones. No, olvídate. Y en producción, para que nos dé algunas mangueras. Tienen toda la razón del mundo de quejarse, toda la razón del mundo. Bueno, obviamente que... Bueno, ¿cuál es el pedido? Sí, a ver, dale. Concretamente, ¿cuál es nuestro pedido hoy? Que por favor intervenga el Estado. ¿Cómo? Usted me dice, ¿pero cómo va a intervenir el Estado? Miren, la verdad, no sé cómo, pero que nos dé las garantías que tiene cualquier ciudadano. Ya sea, o tomando medidas con esta empresa que nos tiene de rehenes, o ayudándonos de alguna manera. Porque esa es otra también. Cada vez que el Estado ingresó a este barrio para darnos una mano a los vecinos autoconvocados, el barrio o la empresa lucró con eso. Porque vendió más lotes, porque sigue vendiendo lotes. Entonces, a ellos también, en algún punto... Sí, obvio. No les conviene que nosotros nos movilicemos, hagamos las gestiones, nos pongan la luz. Lo que debería hacer el Estado es sancionarla a la empresa. Eso es lo que debería suceder en primera instancia, sancionarla porque no cumplió el contrato, porque no cumple con la cuestión mínima. Hay varias cosas que no se han... que se nota que no están ahí. Aparte, no sé si vos cuando haces un desarrollo de estos, así como ellos le llaman, desarrollo urbanístico y demás, no sé cómo es el término en sí, vos tenés que pedir autorizaciones para que puedas. Porque vos tenés que decirles, yo les voy a dar... ¿De dónde les voy a dar agua? ¿De dónde les voy a dar... No, en realidad vos no podés vender si no tiene todos los servicios. Claro, por eso te digo. Y eso estuvo vendido antes de que tenga los servicios. Exactamente. A ver, si no tiene todos los servicios, si no están identificados correctamente los lotes con las estacas. Acá venían y nos decían, su lote es este, de acá hasta acá. Lo marcaban. Y después, ¿qué pasó? Hubo problemas con gente que construyó su casa y le dijeron, mire, usted está por fuera del plano. Tiene que sacar, tirar toda esa pared. Patricia, bueno, te agradezco enormemente y obviamente que vamos a quedar a disposición para lo que necesiten, ¿sí? Muchísimas gracias por visibilizar este reclamo, porque hoy por hoy es la manera que tenemos los vecinos, todas familias trabajadoras, ¿eh? Familias que hoy no están acá porque están en sus trabajos llevando el pan a su familia y que hoy la única herramienta o la mejor herramienta que tenemos para poder visibilizar el reclamo y buscar una solución, pero de base a este problema, porque además les aseguro que no debemos ser el único barrio que está en estas condiciones. Hay todo un negociado con este tipo de desarrollos. Entonces, les agradezco por abrirnos las puertas, por visibilizar el reclamo y cualquier novedad les vamos a estar avisando. Por favor, estamos a disposición. Un beso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, hasta luego. Cande, muchísimas gracias a vos, ¿sí? Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego, hasta luego. 8.53.